8 vamos a ir a ver si nos dan un aparato para configurar la guitarra o nos darán un pp no la configurarán ellos no sé pero que lo que sí está claro es que yo perfectamente voy a intentar subirlo porque es un juego que llevo tiempo ya esperando y bueno no sé, ese juego yo antes yo es que antes jugaba el rock hero, ahora no recuerdo el piano, estoy tratado de saber cuál es luego ya pues, el guitar flash en el ordenador, luego ya puedo ver esto que ya le voy a intentar jugar al guitarro live o bien al guitarro 6, no sé lo estáis viendo pero me está poniendo lo mismo aquí en la tele, atención, su televisión se va a parar en 5 minutos, puse cualquier teclo para mantenerla encendida, le voy a poner aquí en el panel de detrás ¿vale? porque no sé no tengo el mando bueno, vamos a coger, tengo ya lo dadito aquí preparado ¿no? vale pues a ver, vamos a hacer una noche y ya a ver, 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 ¿vale? ya pues tampoco, ahora ya me meteré, salgaré aquí unas 4 más y bueno pues voy a decir una cosa y en el K Master ¿vale? es lo puntivo de conseguir una tablet pero me llevo un premio muy tocho, un Samsung Galaxy S8 que eso fue allí en el me llamar, te cuesta, guau, 1.009 euros o 1.006 no me acuerdo de cuánto era pero que costaba allí la vida bueno, no sé qué hago esperando ahora hablar de animales como un pico bueno pues esta cosa por lo pronto me está molando un poco bueno pues ya que tengo los 5 pues voy por aquí y coloco los 5 que me quedan ah, y decidme en los comentarios que, que tutorial queréis que haga ¿vale? no sé si queréis que haga un tutorial, lo que sea, me da igual pero yo, yo intentaré por ejemplo ese tutorial es guapo, o sea, épico a ver, no tengo lana, ¿lana? no tengo muy bien, amigos, que no es el mejor vale, o sea, voy a intentar vale, con los 16 de madera que me quedo, no sé qué hago subiendo por aquí voy a terminar de construir esto así con tablones a ver, aquí voy a hacer una escalera para que luego pueda subir y construir lo mejor, ¿vale? me quedan dos de altura y ya bueno pues, bueno, lo primero que hago es eh, 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 perdón ay, claro perdón por subir el vídeo tan tarde, ¿vale? creo que he estado 5 o 6 días sin subir el vídeo vale, perdonad pero es que no he tenido tiempo, ¿vale? no he tenido tiempo, no me ha excusado en serio, no he tenido tiempo que entre el viaje en Albacete entre que estaba entre que nos estábamos allí preparándonos en que no iba con los amigos a jugar en que no íbamos y todo eso no he podido pero que me llevo mi móvil allí de eso no sé qué es que si la próxima vez voy allí, ¿vale? voy a voy a coger mi móvil, ¿vale? voy a intentar grabar algo, ¿vale? aunque no se vea muy bien pero el vídeo va a durar unos 2 o 3 minutos como mucho vale, mira, por aquí abajo, primero nada, que se puede picar vale, me intenta si acaso hay algo, ¿vale? o si no, pues cogeré y subiré un vídeo de, nada hice 18 segundos de vídeo que fue echándole 12 euros al trimestre que fue cuando conseguí el Samsung Galaxy S8 me he hecho 2 euros, entonces no lo conseguí para el vídeo o sea, le dije a mi padre sigue grabando, ¿sí? entonces me encontré un euro y dije yo antes, dije para ya que no le vas a tocar nada me encontré un euro y dije esperate, graba, graba y dice ojo y dijo cuando me ha ido ya para grabar ya no he grabado más digo, vale pues venga, lo he hecho ya si no me va a tocar nada de todos modos que no me va a tocar nada digo cuando veo ahí sacando el iPhone el Samsung Galaxy S8 madre mía se quedan ahí todos un montón de chiquillos ahí pegando saltos bueno pues lo que voy a hacer hay una abeja después de coger sino que ya os digo que todos los que veáis este vídeo que por favor suscribáis al canal que nos cuesta tanto por favor encima que posiblemente cuando llamo a los 100 suscriptores haga mi propio botón de caramelo o sea yo haga la forma youtube con corcho luego pues lo haga ya con luego ya pues fundo caramelos de esos que me gustan luego ya pues cojo un vaso de hierro o dejo metido en la nevera cuando ya se fríen o sea cuando ya pase una hora o bueno tanto no me llora pues haré pues haré la forma con el cordón con el coche perdón haré la forma con el corcho echaré el caramelo y pues ya salida el congelador para que se quede sólido bueno pero es que o sea yo es que creo es que sí 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 y y ay es verdad comentar si quieren que suma más vídeos con Ivancho85 porque él tiene preparados para las fiestas aquí que son el 27 tiene preparado un cofre gigante y un cofre mágico vale yo no sé si darle a él mi cuenta este de youtube y que grabo uno un poco vale o sea que grabo si ahí hay keymaster eso que es que grabo un poco bueno es que uno de la llave otro que había que meter un bardo por un globo me vi uno que tenaba la Wii U con el Mario Kart 8 ese si era fácil y en otro vi una Nintendo Switch pero que era un palo por una ranura vale era muy complicado ese porque la ranura esa es exactamente igual que el palo o sea entonces yo por ahí no pasé luego había otro que me he conseguido una GoPro también que no lo grabé que era un hacha ¿no? y tienes que dar el hacha un botoncillo que había entre los cilindros entonces si tú le dabas al botón el premio caía y te lo dabas ah y esta tele que estoy grabando la conseguí aquí también si tengo suerte eso no es cuestión de habilidad es cuestión de suerte no, no, broma o sea eso es cuestión de suerte no es si tú si es de habilidad porque yo noté tres o cuatro veces que suerte y la lleve sigue un poco más para arriba pero el del hacha es bastante fácil porque si están los premios abajo con que moda el hacha lo dejes alineados le de a eso ya está o sea ya ha ganado por eso en el del hacha solo había había GoPro había Xamete GoPro y todo eso pero los móviles pues nada había en uno si había una Nintendo Switch pero que es que no sé como no me acuerdo yo que consiguiera otra Nintendo Switch en esto en el de que yo te voy a meter el palito que hice por la ranura no sé no sé cuánto queda pero aquí por lo pronto voy a guardar los materiales para que sí que no sirven mucho vale la piedra luego al final y luego ya cuando terminemos esto pues dividiré o sea quitaré toda la madera y lo sustituiré por piedra porque yo tengo en otro mundo casas con piedra vale en el coche también hay que guardar los bloques directamente para el torte yo creo que voy a ir poniendo ya por ahí otra parte otra parte y por ahí no sé si me entralimpo el hipo vale el limpo es el hipo no sé si me entralimpo vale pero es que estoy muy niñido es que llevo unos días fatal y una cosa sabes que me crucé con un suscriptor allí en no pude grabar nada porque le dije que no que el móvil me lo había dejado allí pero ya cuando ya se fue o bueno pues cuando ya se fue conseguí un móvil y y no lo encontré pero que con él nos montamos en un montón de cosas muy cago hablando de esto bueno vale lo que vamos a hacer aquí eh lo que se va a hacer es esto ay también me crucé con un amigo de aquí de la play es raro es raro es raro no es mío no es mío no es mío mira como tiene los ojos rojos no es mío 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 le falta la lana también de la otra bueno voy a coger este árbol y se termina hoy el vídeo lo siento muchísimo por haber sido el vídeo así tan tarde lo siento en serio de corazón porque es que así segurísimamente vamos a ir al canal por hacer esperar tanto por los vídeos y bueno también cuando vaya que lo hacéis que no sé si comprarme plus de un año o comprarme un portátil lo que yo tengo que comprar es comprarme lo que yo tengo pensado es un portátil vale de segunda mano que vale 40 euros vale ya pues cuando eso ya cuando yo me lo compre y yo que pues intentaré subir vídeos tres y cuatro cinco me gusta es que sobre todo la canción me gusta Touch the fire and flame esa es la canción que más me gusta de todas pero ya como se toca en el guitarjero eso flipai es muy difícil vale el guitarjero es que ya está muy chulo yo sé que está pasa de moda pero está a mí me encanta si yo me podría no sé si comprarme un portátil o el plus para poder jugarlo a GTA y todo eso creo que me voy a comprar el plus y ya el año que viene me roto las piernas y ya el año que viene me compraré el portátil porque lo que tengo pensado es subir geometrías hay un youtuber perdón hay un youtuber que se ha ganado ya casi un millón de suscriptores con nada más reto geometrías ¿no? ¿lo parte de las piernas a la oveja? no vamos a esto ya se enrolla demasiado ya espérate espérate también ya podemos ir explorarla ¿no? estaría épico bueno bueno vamos a esto ahí y yo no sé que allí también vi una play 4 pero se había suscriptado porque me daba pena decir que no tenía ninguna y bueno pues si al final lo tengo la misma y él me dio fue súper majo es que él sí sobre todo yo creo que fue súper majo y todo eso estuvimos ahí hablando un rato madre mía es que fue una experiencia bastante guay para ser verdad no 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 escucha nada yo he escuchado un pico o algo así no escucha nada No, no sé nada, bueno Bueno, pues chavales Hasta luego Suscribiros al canal que no os cuesta nada de nada Bueno, pues hasta otra Adiós Suscribirte a mi canal No, suscríbete a mi canal Gracias